Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 177 del manga de Kimetsu no Yaiba y qué les puedo decir estuvo realmente intenso honestamente si me sorprendió bastante estuvo bastante fuerte como sabemos en el capítulo anterior pues la primera luna ya fue derrotada y como corresponde después de vencer a cada luna se nos muestra su historia algo que me gusta mucho en Kimetsu no Yaiba es la historia que le dan a las lunas y creo que esta no se queda atrás es bastante interesante conocer las motivaciones de la primera luna y cuál es el motivo la raíz de la envidia que le tiene a Yorishi de hecho creo que este capítulo fue bastante bueno bastante interesante nos ayuda a conocer mucho más a Yorishi y a la primera luna superior pero antes de comenzar les comento que si quieren comprar ropa de Kimetsu no Yaiba así es hay diseños de Kimetsu no Yaiba va a ver un link en la descripción en el comentario fijado con ropa excelente grandes diseños que la verdad está genial y además unos descuentos especiales sólo para ustedes pero ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y como les estaba comentando en este capítulo básicamente se nos contó la historia de estos dos hermanos legendarios por así llamarlo pero desde la perspectiva de la primera luna superior y mostrándonos el nacimiento de la envidia por Yorishi de este ser privilegiado y nos menciona que aquellos que no sienten envidia de otros son seres afortunados por el simple hecho de nunca haber conocido a alguien bendecido con el favor de los dioses a alguien con una intensidad y una viveza capaz de quemarlo todo como si fuera el mismísimo sol después nos empieza a platicar que en la época en la que nacieron era una señal de mal agüero debido a que al nacer al mismo tiempo ambos iban a disputar los derechos de sucesiones es decir tenían que elegir quién es el sucesor de la familia además otro problema es que su hermano yorishi nació con unas inquietantes marcas para lo cual su padre buena onda dice ok nació con unas marcas entonces debemos acabar con su vida y bueno creo que para la época en la que se realizó probablemente si es bastante bueno pero nos comenta que su madre ardió en ira hasta el punto de perder el control y al final decidieron que lo iban a dejar vivir pero que al cumplir los 10 años iba a abandonar su hogar y se iba a internar en un templo budista nos comenta que ambos hermanos fueron criados de maneras diferentes se reflejaba en sus habitaciones y en su ropa además también en la educación que recibían y hasta la comida que les daban también comentando que esa puede ser una de las razones por las cuales yorishi siempre estaba a un lado de su madre siempre que la veía él estaba pegado a su lado izquierdo incluso siendo un niño aquella imagen le daba la lástima a la primera luna superior y honestamente yo no lo voy a venir pero al final hay un giro dramático que me encantó respecto a esto también nos comenta cómo solía escaparse para jugar con él pero que no le permitían darle ninguno de sus juguetes por lo que una vez le dio una flauta que él mismo había fabricado y nos comenta que yorishi jamás había sonreído e incluso a la edad de siete años no había pronunciado una sola palabra por lo que todo el mundo creía que era sordo pero llegó un momento en el que descubrió que esto no era así porque mientras la primera luna practicaba en el patio yorishi le lanzó la pregunta la primera vez que decía una palabra diciéndole que si su sueño era convertirse en el samurai más fuerte de todo el país llevando a la primera luna con una enorme sorpresa incluso al grado de que se le cayera su propia espada ya que al parecer yorishi tenía la capacidad de hablar y diciendo que él también quería convertirse en un samurai aunque aunque ambos tenían el conocimiento de que él se iba a internar en un templo budista y esto no iba a poder ser cierto además de esto yorishi le ofreció a su hermano su primera sonrisa en serio esta relación de hermanos es bastante genial me encantó el aspecto dramático que se le da pero la primera luna superior se preguntaba cómo es posible que él se pudiera convertir en un guerrero dispuesto a dar la vida en la lucha alguien que se le hacía imposible despegarse de su madre porque tan pronto la veía se pegaba a su lado izquierdo pero después de aquel momento después de que yorishi le prometió a su hermano que él también se convertiría en un samurai yorishi empezó a ver un poco más los entrenamientos de su hermano y a poner atención en todos los movimientos que realizaban a modo de juego el entrenador de la primera luna intentó enseñarle un poco a yorishi pero apenas lo indispensable sobre cómo tenía que tomar el arma y una breve explicación y le dijo que lo atacara para lo cual se demostró por primera vez la habilidad de yorishi y está como ya lo habían mencionado es una habilidad innata ya que de cuatro simples golpes fue capaz de derribar a aquel tipo demostrando su supremacía y alta habilidad técnica que tenía a pesar de que no llegó a romperle ningún hueso a este entrenador si le salieron varios morentones de un enorme tamaño después de aquel momento yorishi nunca volvió a decir que quería hacer un samurai según él el hecho de golpear a otra persona le había producido una sensación desagradable y difícil de soportar a pesar de eso la primera luna tenía curiosidad de dónde venía ese enorme poder de yorishi y seguía preguntándole hasta que yorishi le comentó que antes de atacar tenía que respirar hondo de hecho al parecer este es como el origen de las respiraciones ya que yorishi con su habilidad innata sabía que la respiración era un factor muy importante para la pelea además de que se nos revela la habilidad de yorishi en cuanto a la visión ya que podía detectar la dirección de los huesos la contracción de los músculos y la circulación de la sangre es decir al parecer yorishi podía acceder a algo similar al mundo transparente desde que era tan solo un niño volviéndolo en un ser extremadamente poderoso y de hecho ni siquiera comparable a los que tenemos actualmente y si yorishi yorishi es un ser realmente impresionante y la primera luna se dio cuenta de esto que además de su enorme e increíble visión también había nacido con una capacidad física a la altura de este mismo don y ahí fue donde se dio cuenta que sin importar nada yorishi era muy muy superior a él pero algo que le molestaba mucho a esta luna era que yorishi no le gustaban las peleas es decir él nació con un don tan increíble pero no deseaba aprovecharlo no deseaba sacar todo el potencial del que era capaz y desde ahí comenzó el nacimiento de la envidia de la primera luna ya que ante un prodigio como su hermano sus progresos eran lentos como el paso de una tortuga según lo describe y algo que odiaba aún más era que a pesar de que yorishi tenía esa habilidad al parecer a él le molestaba o no le interesaban nada las habilidades del esgrima incluso se aburría al hablar de eso y prefería los juegos de niños y de un momento para otro las situaciones de ambos hermanos se habían cambiado la primera luna de pasar de ser elegido o el siguiente sucesor de su familia había pasado posiblemente de ser él quien fuera enviado al templo y ahora yorishi es el que ocuparía posiblemente el puesto de sucesor de su familia y todo lo que la primera luna había recibido se le iba a ir en un abrir y cerrar de ojos hasta que una noche a las 3 de la mañana yorishi llegó a visitar a su hermano para comentarle que su madre había fallecido la primera luna estaba bastante sorprendido respecto a lo que había sucedido y yorishi le comentó que los detalles se los tendría que preguntar a su asistente pero que él iba a irse al templo de una vez y sólo había ido a despedirse aunque iba a guardar la flauta que le dio y pensaré en ella como si fueras tú es la frase y de yorishi realmente fue tremenda con un enorme grado sentimental y diciéndole que aunque estén lejos nunca se sentirá desamparado y podrá dar lo mejor de él guardándolo como si fuera el tesoro más valioso del mundo y volviendo a sonreír después de tanto tiempo sólo por aquella pequeña baratija que la misma luna no sabía cómo podía hacerlo tan feliz después yorishi hizo una profunda reverencia y sin llevar equipaje se marchó hacia quien sabe dónde pero aquí viene el giro dramático del final donde la primera luna se da cuenta de la realidad o de todo lo que sucedió y de acuerdo al relato de su madre cuenta que yorishi se enteró que lo iban a nombrar sucesor y es por eso que decidió adelantar su partida de su hogar para que esto no sucediera además yorishi siempre supo de la enfermedad de su madre y que ya se encontraba en un estado terminal además de que estaba perdiendo la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo y su sufrimiento era cada vez mayor revelando por fin que no era que yorishi tuviera un apego tremendo a su madre o fuera un niño de mamá sino que cada vez que yorishi se acercaba a su madre era para ayudarla a sobrellevar los síntomas de su enfermedad y en ese momento la primera luna se sintió tremendamente inferior se dio cuenta que todo lo que él creía todos los aspectos en que se creía un poco superior a su hermano en realidad eran todo lo contrario y fue ahí donde la envidia creció dentro de él y llegó a odiar al genio de su hermano desde lo más profundo de su corazón y este don perteneciente a yorishi fue el que lo separó directamente y yo creo que la luna superior al verse superado en todos y cada uno de los aspectos de su vida fue un golpe tremendo para él y esto es lo que al parecer lo llevó a convertirse en una luna superior con el simple objetivo de superar a su hermano y por lo visto nunca llegó a lograrlo realmente es una historia tremenda con un alto grado sentimental una historia brutal aún nos falta creo que otra parte de la historia nos falta analizar más a yorishi ver qué fue lo que sucedió con él si realmente fue un templo cómo es que después pasó a convertirse en un samurái y ver cómo fue el reencuentro nuevamente de estos dos hermanos ya que de alguna manera sabemos que ellos combatieron juntos en algún momento contra los demonios esto puede ser motivado debido a como ya sabemos normalmente los demonios atacan algún pariente y es ahí como toman el objetivo de convertirse en cazadores de demonios pero que les puedo decir la historia me encantó es un aspecto genial en kimetsu o sea no tuvo acción el capítulo pero la historia es profunda y sentimental y realmente me gustó y bueno esto ha sido todo por la review de hoy déjenme todas sus opiniones en los comentarios qué les pareció la relación de estos dos hermanos les gustó la historia cree que creen que van a sacar una segunda parte yo creo que todavía hay algunas cosas que pueden comentar en esto pero bueno ya lo veremos en el próximo capítulo dejen su like si les gustó el vídeo suscríbanse si no lo están para seguir viendo estas reviews y más vídeos de kimetsu no ya iba y ahora sí sin nada más por añadir adiós suscríbete